Hoy salimos a la calle los trabajadores y las trabajadoras navarras para defender lo que desde nuestro punto de vista es un despropósito político, jurídico, el intentar encarcelar a un sindicalista por promover una acción sindical en favor de los derechos de trabajadoras que estaban siendo pagadas a cambio de una pizza por descargar camiones o que han sido despedidas por defender elecciones sindicales en su empresa. Nosotros y nosotras decimos que es una agresión muy grave para el sindicalismo navarro querer encarcelar a un sindicalista y le pedimos a la presidenta de Navarra, María Chivite, si de verdad defiende la calidad en el empleo, que defienda al sindicalismo navarro porque esta agresión pone en duda y pone en cuestión la libertad sindical en Navarra. Esta y no otra es el arma por el que quieren encarcelar al sindicalista Navarro y Manuel Salinas. Y quiero que quede una cosa clara hoy, queremos ser claros y claras. Allá donde haya una injusticia, allá donde se vulneren los derechos de las trabajadoras, allá donde exista la explotación, este megáfono volverá a estar allí y además volverá a estar en manos de una sindicalista navarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!